Ya estamos comenzando la aventura a la Sierra Norte de Oaxaca Chicos ya listos para la aventura? Listo, listos, listos Cargando el tirón Ya listos, listas? Ya listos Ya Venga venga Ya estamos comenzando la aventura de la Sierra Norte de Oaxaca Estamos aquí en la cueva del punto Ixtepeji y aquí vamos subiendo por un sendero de montaña son más o menos como entre 40 y 50 kilómetros empezamos en los 2.400 y vamos a llegar a los 3.370 metros sobre el nivel del mar Ya El video Ya, ya Muy bien chicos venga Muy bien chicos venga Muy bien chicos venga Vamos a continuar el segundo día de aventura Vamos a continuar el segundo día de aventura Vamos Vamos bajando de corral de piedra El día está completamente nublado mucha nubla no hay mucha visibilidad para ver el horizonte en las montañas entonces ahorita vamos camino hacia la peña de San Felipe Quadro Estoy en el segundo día de obrisa Es tremor Si No hayщ atravesse No hay Venga Reina, tú puedes, ya, 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 venga. Ya vamos de la Peña de San Felipe y vamos por la ciudad de Huaxaca. ¿Cómo van chicos? ¿Cómo van disfrutando la aventura? Bien, extremo, precioso. Yeah. La Peña. C staying in the direction. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Veas? No, 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 no. No, no, no. en el lado de la ciudad yo y 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